¿Contacto intermitente con una persona trascendente en tu vida? ¿Cómo sobrevivir? Bueno, mucha gente está en esta situación, que tiene un contacto intermitente con una persona que considera trascendente, que considera la persona más significativa de la vida, pero surge una crisis y a partir de esa crisis el contacto es intermitente. Entonces yo lo que sugiero es que, por supuesto, uno tiene que tenerle paciencia a la persona, ¿no? La persona puede estar en un proceso interior, confusión, dudas, no sabe hacia dónde ir en la vida, si volver, si no volver, uno tiene que tener paciencia. Pero la paciencia tiene un límite justamente para poder sobrevivir, porque no se sobrevive si uno tiene una paciencia infinita con otra persona, porque la otra persona podría ser que sí, que se definió y se va lejos de ti o aborda un nuevo camino en la vida y de vez en cuando se comunica, ¿y por qué, Rodrigo? Y porque puede haber conexión energética, pero también puede ser que se esté comunicando porque no es enteramente feliz en ese camino. Y eso es muy común. Las personas a veces suelen buscar a un ex o a una ex simplemente por infelicidad en el momento presente. Entonces, como yo no soy feliz, abordé un camino, me alejé de vos, no sé qué hacer con mi vida, entonces te hablo a ver qué siento, a ver qué pasa, a chequearte. Y del otro lado hay una persona que justo es la que pregunta, ¿cómo hago para sobrevivir a esto? Bueno, para sobrevivir a eso, después de haber tenido paciencia, de haber intentado y la otra persona siempre te lleva al mismo juego, hay que decir basta, hay que decir stop, hasta acá llegamos. O te comunicás para empezar algo serio y cambiás o nada, pero no puedes seguir habiendo una comunicación intermitente. En todo caso, así se puede lograr algo un poco más serio, un poco más comprometido. Pero si cada vez que la persona no sabe qué hacer con su vida, se comunica con vos, o por capricho, o por ego, o por conexión, o por deseo sexual, y vos te comunicas con todo el entusiasmo de que la persona haya cambiado, de que esta vez manifieste otro tipo de relación, lo que va a pasar es que entras en un juego, entras en una vorágine donde siempre pasa lo mismo. Entonces, para sobrevivir a eso hay que empoderarse, y empoderarse implica tomar una serie de decisiones. Primer decisión, yo no sigo jugando este juego, te digo basta. Y por supuesto que acá hay que tener el valor de decir algo así y sobreponerse al miedo interior, porque la gente tiene generalmente mucho miedo interior de ser abandonada definitivamente por la persona amada, pero justamente seguir en esta situación de contacto intermitente y vos sujetarte al capricho de manera incondicional de la otra persona no te va a hacer arribar a ningún buen puerto. Entonces vos tenés que plantarte en algún momento, decir basta. Y este decir basta no es decir, dije basta Rodrigo y ya está todo solucionado, no. Empezar a trabajar en uno, o antes de decir basta, empezar a trabajar en uno mismo, que es lo que siempre suelo comentar yo, ¿no? Trabajar en la energía personal, trabajar en el aspecto interno, en el crecimiento interior, en las decisiones que vos tenés que tomar. Y esta es una decisión importante, porque vos con esto le transmitís a la otra persona o todo o nada. Entonces vos te posicionaste completamente distinto. Entonces la otra persona empieza a pensar que algo está pasando y que te va a perder. Entonces actúa aún ahora, perdón, o en el tiempo que viene o no actúa más. Y si no actúa más, Rodrigo, entonces se terminó. Entonces se terminó. Porque no toda relación de amor donde hay conexión y los dos se separan se va a solucionar. Eso se lo tienen que sacar de la cabeza. Eso no es real. Yo estoy hablando de una manera totalmente real. No toda relación de conexión cuando se separan se va a recuperar, se va a sanar y van a volverse una relación más poderosa. Miren, a mucha gente no le pasa eso y a muchísima gente sí le pasa. Pero lo que no se puede, si es que uno quiere sobrevivir, porque esa es la pregunta de la persona, lo que no se puede es estar de manera incondicional, como esa canción que cantaba Luis Miguel hace 20, 25 años, que la gente la debe recordar, estar de manera incondicional a una persona que no sabe lo que quiere, que va, que viene, que no cambia, porque la clave es esa. La clave es el cambio. Si la persona te busca, cambió, se transformó, sabe lo que quiere, te busca y te dice quiero esto, esto, esto y esto y de esta manera. Pero si te busca para lo mismo y vos decís quiero sobrevivir, para sobrevivir hay que plantarse con dignidad, trabajando en uno mismo y diciendo no, o todo o nada, o esto o nada. Y si es todo, fantástico. Y si es nada, es nada, es que no tiene que ser y lo tenés que entender y algún brujo te lo tiene que decir, como te lo estoy diciendo yo ahora. Si es nada, es nada, es que no es la persona para ti. Y vas a sobrevivir y no es un cataclismo universal, no es un cataclismo para todo el universo en el que vivimos, que una persona con la que vos tenés conexión no vuelve más. Es que se terminó, es que nuestro ego nos hace creer que es un cataclismo. No, no es un cataclismo, la vida sigue y después encontrás a otra persona, te enamorás, apareces en mi canal dentro de cinco años y decís gracias Rodrigo, ahora entiendo lo que usted me quería decir. Ahora sí me enamoré, ahora sí encontré mi llama gemela. El de antes no servía para nada, Rodrigo, ahora me doy cuenta. Entonces hay que tener el valor de ver las cosas como son si uno quiere sobrevivir, empoderarse, tener una buena vida y no malgastar años de la vida esperando la reacción de una persona que ni siquiera sabe lo que quiere hacer. Y por supuesto que se van a dar casos donde la persona, vos te plantas así y la persona dice la pierdo, la pierdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la estoy perdiendo? ¿Por qué ahora me está diciendo que no? Siempre me dijo sí. Y empieza a pensar y empieza a elaborar cambios y habla contigo y los dos se ponen de acuerdo y el problema se resuelve y felices de acá hasta el último día de vida. Al que le toca eso se lo deseo, lo felicito y fantástico. Pero tenemos que tener el valor de entender que no todos los casos van a terminar igual, que no todas las rupturas van a ser con un final feliz. Van a ser con final feliz por el hecho, en todo caso, de que bueno, se rompió, no se puede arreglar, vos abordaste un nuevo camino, diste con un nuevo amor, esa historia te va a hacer feliz. Pero para sobrevivir y vivir bien, hay que tener el valor de tomar decisiones que te empoderen y no decisiones que te debiliten todo el tiempo y sujetarte a los caprichos de personas, de hombres o mujeres que no saben ni lo que quieren. Porque, esto se los digo yo todos los días, hay hombres o mujeres que no saben ni lo que quieren. Entonces van, vienen, un día, Rodrigo, yo amo a mi ex, quiero volver. Dos días después, no, no sé qué me pasa, me parece que no quiero volver. Tres días después, no, me parece que quiero volver con mi ex, Rodrigo. No, me doy cuenta que lo quiero. Y no es que yo me estoy riendo o estoy juzgando a la persona. Con esto quiero decir que la persona no sabe ni lo que quiere. Entonces la otra persona del otro lado, si se sujeta la voluntad a alguien que no sabe lo que quiere, lo puede hacer un tiempo, pero después, para sobrevivir y vivir bien, tiene que decir basta, o todo o nada. Si la persona dice, quiero todo con vos, pero todavía no tiene las herramientas para provocar un cambio, bueno, vos podés ayudar a ese proceso, podés acompañar. Se puede buscar todo tipo de ayuda mágica, psicológica, ritual, yamánica, con el péndulo hebreo, con esto, con lo otro, con un coach. No sé, hay 100 caminos distintos, pero los dos ya tomaron una decisión y lo que les falta aprender, están dispuestos a enseñárselo el uno a otro. Y si hay un desequilibrio energético, se sana, y si hay traumas en uno y en otro, se puede empezar a trabajar, pero ya los dos están de acuerdo y firmes en algo. Todo lo demás no sirve, sinceramente. Todo lo demás no sirve. Todos los demás son cuentos que nos contamos desde nuestro ego y sufrimos meses y años y años y años. ¿Y cómo puedo hacer para sobrevivir y vivir bien? Darle una patada en el culo, podés hacer eso. Darle una patada en el culo a la persona. Se lo digo en criollo de una manera muy directa. Darle una patada en el culo, nada más. Y sobrevivir. ¡Gracias! ¡Gracias!